Si andas frustrado porque estás viendo que esto del video es muy complejo, mucha vaina, mucho botón y tú solamente querías prender tu cámara y salir a bloguearle al mundo, no te preocupes porque eso también es posible utilizando los automatismos de tu cámara. ¡Hey, Sayajines! ¿Cómo van? ¿Cómo han estado yo aquí con un nuevo video? Soy Fabián, para los que no me conocen y en esta oportunidad vengo con el video número 8, 8 sobre esta serie que se llama todo lo que ustedes deben saber, antes de prender su cámara versión beginner, versión novato, como su merced lo quiera llamar y en este video vamos a hablar de los automatismos de la cámara y si los automatismos de tu cámara te van a salvar en más de una ocasión. Yo sé que has entrado a los videos de YouTube y has visto muchos videos que dicen solamente en manual tenemos que disparar los profesionales y no sé qué, porque es que manual. Hombre, sí y no, en el video nos sirven mucho los automatismos de la cámara porque a veces tú no quieres estar pendiente de la imagen sino de la información que estás dando y quieres despreocuparte y solamente hablar. Ahí los automatismos vienen más que bien, pero para continuar tienes que tener claro que es la tría de la exposición, que es el ISO, que es la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. Debes tener eso muy claro para que esto lo puedas entender más fácilmente. Todas las cámaras tienen automatismos en las cámaras, Tony, los puedes ver aquí y en algunas cámaras pues hay que ir al menú y escoger el automatismo que tú quieres. En esta cámara tiene el M, que es el manual, tiene el S, que es la velocidad de obturación, tiene el A, que es la apertura del diafragma y tiene el P de programable o automático. Que realmente ese es el que más fácil sería, P de programable y que la cámara decía por ti todo lo que... Sí, para que decía por ti, literalmente. Ahora, si tú quieres no complicarte mucho, yo te voy a recomendar el automatismo que es el A, que es el de la apertura. Entonces tú puedes escoger la apertura del diafragma, por ejemplo un 2.8, para que te dé un desenfoque bonito y de ahí para allá la cámara asume lo que es el ISO y también coge y asume lo que es la velocidad del obturador. Entonces tú puedes ir tranquilo cuando entres a sombras, la cámara va a hacer ahí algún extraño para acomodarse, cuando sales a la luz de nuevo hace algo y se acomoda, pero las cámaras modernas lo están haciendo bastante bien. El otro, que es el S, que es la velocidad de disparo, se usa más en fotografía. Cuando quieres hacer algún efecto, pues tú puedes colocar ese automatismo, pero en video el mejor automatismo que yo veo es el de la apertura, que tú escojas esa apertura, que desenfoque quieres atrás, y que la cámara se encargue del resto. No es tan difícil de entender cuando entiendes la idea de la exposición, ¿vale? Recuerda que estos videos son solamente para darte la idea de las cosas, ya puedes profundizar en los temas, pero los automatismos sí se pueden usar y no es que no seas profesional, al contrario, de pronto es la mejor manera con la que tú puedes hacer tus videos. ¿Listo? ¡Hey, Saiyajines! Pues hasta aquí este video y si te gustó, pues dale un like y te invito para que te suscribas a este canal donde hago este tipo de videos. Pues no siendo más, mi Saiyajines, y esperándote en el próximo video de esta lista, espero te esté ayudando mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!